Aquí tenemos a la Luchi que hoy nos quiere contar algo Hola amigo, ¿cómo es? Es que ahí estaban contando que el color favorito de Ayrin es el típico La Luchi próximamente va a ir a la capital a un show Ahí está el típico ¿A mi show? ¿Qué show? Va a ir a representar un programa A modelos vamos a ir, va No hay que tirarnos Va, pero aquí vamos a poner el título La Dairin y la Luchi se van para la capital De modelos A trabajar macizo A trabajar a la maquina Es que eso es un estrauti La Luchi lejos Ellos se agarran la gallina ¿Oí cómo hacen? Me imagino que tienen alguna cosa Algún chucho Chucho es un monstruo No, es que tienen ahí una como Tienen guardadas las gallinas O sea, como un corral Mira pues, es como una granja Aquí venimos a comprarle dos gallinas a la Fabi Ah, sí, para ella es De parte de un suscriptor que se llama Efraín Campo Verde ¿Y ella sabe, Ramos? ¿Ah? ¿Ella sabe? No Es sorpresa entonces ¿Y qué? ¿Solo se las vamos a regalar así Y ya las va a hacer? No No, mira pues Le vamos a hacer una cosa Se las vamos a llevar ¿A cuánto cuesta la gallina aquí? 130 130 130 130 Son 260 260 Y se las vamos a llevar Se las vamos a entregar así Viva Ajá Y en cualquier rato se las vamos a Ah, entonces que ahí las tenga ella Y luego las vamos a cocinar Mira Roma, ahí está el Mateo Mira cómo se ve Ya está viejito Cuidado, ese sí es bravo No es nada amigable ¿Y qué le hagan Mateo? ¿Y no era aquel chucho bravo que hacía Cristian? Yo la primera vez que vine Y le dijeron Mateo Yo pensé que era Que no es de raza Ah, ella pensó que era un señor O algo así ¿Y qué hace aquí? Dije yo desde allá Bueno Que así cuando vi venía El chuchito Entonces como siempre Aquí es típico De venir a comprar Unas deliciosas gallinas 100% criollas chapinas Como aquí las venden bien gordas En otros lugares todas sequitas Muchas Todas las gallinas que yo me he comido Aquí las he venido a comprar Y salen buenas Sí Pero Pero Salen bien gorditas Salen buenas O sea que no están malas No No, si pesan Ahorita 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 vos vas a pulsar una gallina Y vas a ver Cuántas libras pesan O cómo Bueno, agradecemos a Efraín Campuber Ah, sí Ajá, también allí Gracias Efraín Son 340 que sales Que me mandó El reto para la verdura Ajá, el reto para la verdura Ajá, para la verdura Para el caldo Para el caldo Ajá Para el caldo Para la tortilla Si no va a alcanzar Muchísimas gracias Efraín ahí Que Dios te bendiga Bendiciones Efraín Mira, hay 3 trae Para que veas Vos cuáles vas a escoger Es bien bonito venir a comprar aquí Las vamos a pesarlas La que pese más Por su privacidad Le voy a tomar una foto Nada más Son mentiras Van a ser 2 Pero las vamos a ver Cuál pesan Sí, las más pesadas Nos vamos a llevar Mira Roma ¿Cómo hace? Apunten La película de Rambo Apunten Apunten Todos los pees A ver Uno, dos y tres Mucha como quieren Que yo madure Si miren estos Como son Miren Aparen Juego Jajaja Mucha Ustedes quieren Que yo madure Y ustedes miren Cuál pesa Y no están amarradas ¿Verdad? No Cuando se las llevan Si las amarran Están iguales Ah, esta cualquiera Ah, no Esta pesa más ¿Qué? Ah, esta no pesa ¿Tahí están los Los peligüeyes? Esta Ahí están ¿Tahí? Sí Ah, mira Ah, sí Esta menos Estas dos son las más Ah, sí Sí, porque esta Está menos pesada Esas dos te vas a llevar Ya me voy ¿Cuántas? ¿Cuántas? Llevémoslas para marcarlas Doscientos sesenta Ah, bueno Le estoy diciendo Le vamos a tomar una foto a ella No ¿Por qué nada? Para que salga en la ciudad Va a llevar para Roma Bueno muchachos Ya compramos las gallinas Ya Ya me dijeron Que para el 24 Me van a arreglar Una mi gallina Así que yo voy a ver Este video Por la compra De muchas gallinas Me van a arreglar Una gratis Están gordas ¿Van muchachos? Sí, están gorditas Igual a las que vamos a llevar Para la Fabiola Para la Fabiola Hernández Para Fabi y Gómez Ah, Fabiola Gómez Muchachos ¿Cuánto tiempo lleva la Fabi Que ya no ha salido en los videos? Va a Roma Justo un año ¿Va vos? Un año De la despedida De la Fabiola No fue despedida Ella misma Se quiso ir Ajá Mira Roma No madura Y dice que yo soy El que no maduro Y mira como es ¿Por qué una gallina No se puede sostener Mucho tiempo en el aire? Mira fe Hacele a esta señora Pura estabilizadora A ver si así era No hombre así no Venga grabale Ay no No Mira fe A ver que están haciendo Los patos Aquí Quiero que le bajes a cena Mira Mira la cabeza Ahí la deja Ni la mueve Mira ese Roma Como le hace Roma que baila De una vez Roma chineándola Mira Ahí deja la cabeza Solo eso Eso le viene Uy no se roba Por eso no maduro No maduro Nos vamos Derrotado Estoy ya Derrotado Es sin cariño Mientras Ya no me lo Ya estamos aquí Vamos a la casa Hola Estamos en la casa La Fabi Mucha tiene casa La Fabi Vámoné Vámoné La Erina Vámoné Ay no Yo las doy Está comiendo robo Está comiendo robo Está comiendo robo Vamos, vamos Te voy a darle una gallina A la Fabi Ahí ¿Ah? Va Ajá Es que es para él Hola Fabi Fabi vení Vení Venimos cuando Cierra Ajá Venimos cuando Hay bebés Quitando bebés Te traemos un regalo Lo vamos a esconder Lo vamos a esconder Traemos una gallina entera Hola Fabi Buenas Fabi Buenas Buenas Fabi Fabi Efraín Campo Verde Te mandó dos gallinas crudas Hacemos el trigo No, es que es para hacer un caldo de gallina dijo Pero te la vamos a entregar el culo después Vamos a Ah A destrozar Hay peso Mira Peso ¿Quién? 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 Es un pato Es un pato No, no sé ¿Quién es pato? 32 años ¿Quién es pato? ¿Sabes? ¿Nombre? ¿Sabes? El pato se tendrá Pero sí Pero igual Muchas gracias Por esto Le agradezco mucho Y está bien rica Sí ¿Para que sí? Ah mira pues Son 340 quetzales Pero la gallina costó 200 ¿Cuántos? 200 200 200 ¿Entonces sobran cuántos? Ah ¿Qué tal? Bajar al suelo porque te vas a pagar ¿100? ¿100? 100 Mira pues los otros 100 van a servir para comprar ese Sí La verdad Fabi Los 100 más va a ser para echarle Para la verdura La verdura Ajá ¿Pero antes? ¿Ah? ¿Pero antes? Yo te lo hago Fabi No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Él lo va a hacer así como cuando sigamos la ostación y voy a hacerse como lo decía Usted Mira que no se vaya a robar de la cama porque Hannah Ay no Román por primera vez va a conocer a su subrino ¿Ya lo viste? Yo no lo he visto Tráyaselo, Román no lo ha visto, le va a dar un beso Eh ¿El papá? ¿No lo va a dar ella? Román Pietro Román le va a dar Román 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 Miren muchachas No me puedo No No me voy a acercar mucho a Fabi Tengo gripe y le puedo contagiar Solo miraba lejos, no se de casa va a tirarte el botequino Ay Miren we No puedo acercarme al nene a la Fabiola porque yo estoy malo Tengo pavo virus Coronavirus Coronavirus Ustedes Ajá coronavirus Malatoma policial El trajecito que quedó Mira 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 Dice Dice que tengo así por llegar a hablar y no se quedaba No la La ¿Cómo se llama? La lucha Ustedes si ya lo vieron Ah no yo no lo vieron Yo primera vez Ah Ah Yo si ya lo había visto Yo si ya lo había visto Ah Si es cierto No era que la Fabiola Va que si Antes ya lo había visto Entonces la segunda vez Usted lo puede encargar yo o no Es que a mi es verdad Yo no me da miedo A mi me da miedo A mi me da miedo Fabi Este La gallina va que tiene que ir así sin Sin nada va Solo con sal No lo puede hacer la sal Este no se le puede echar una sopa de gallina O sea ya pueden comer caldo Ya puedes comer caldo Ya Si pero no con mucho condimento Ah si Solo con el sopa y la sal Todo eso ¿Segura? No se le va a hacer Que mentira 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 Ya no está La cara a Fabi Ya le cambió Antes se vea la madre Ya se ve señora Ya se ve señora Ya no se ve como Ya no se ve como Su carita de antes Ya no Igual yo estaba viendo un video Ese día hoy Pura cara de viejo Estaba viendo el video Cuando nos fuimos a botar copas Allá De la abuela De la jacquine Como se miraba mi carita Y cuando fuimos a cortar la soga Que por cierto hay un video ¿Qué? Mirame Venía a ver Dos minutos No, pero mirá por Fabi Ah, que no tengo más Llega a la internet Estaba cortando las hojas De esas De sal Para hacer tamales Que si yo me contaba Y una que se miraba A vos y tal Las corté Se cagó el pollo Entonces Mirame Lo oro tiene que es sal Vamos a comprar la verdura Con eso Para hacerte el cal Para hacerte el cal Pero si no se va a manchar Todavía Se va a manchar Se va a manchar Bueno Vamos todos Nos despedimos Y nos vemos hasta la próxima Gracias Efraín Gracias Efraín Ella va a comer caldo de gallina Gallina Este... Culeca Está ahí Levanten la gallina Para que no se vaya Muchas gracias Efraín Le agradezco mucho Bueno Efraín Efraín Le agradezco mucho Bendiciones siempre Aló Buenas 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 Buenas